Vamos a ello entonces. Jardinería, jardinería estaba creada ya por algún lado. O no estaba creada por algún lado. No, la voy a ejecutar. Enunciado, jardinería, esta es la de creación. Vale. Vamos a crearla. Localhost. Vale. Vamos a ir mirando el diagrama para saber qué necesitamos en cada caso. Es grande esto. Voy a quitar los tipos. ¿Dónde era esto? Era aquí, ¿no? Vale. Vale. Vale, así. Empleados, gama, vale. Y oficinas. Ok. Bien, pues vamos a empezar entonces. Jardinería. Enunciado, vale. Primero, devuelve el listado de clientes registrados con el total pagado por cada uno de ellos. Y ordenarlo de una determinada manera. Entonces, punto primero, listado de clientes registrados. Tenemos, vemos que tenemos una tabla clientes. Entonces, bueno, en principio partimos de aquí, nombre cliente, no aparece un apellido cliente, luego aparece nombre contacto, apellido contacto, parece que sí se diferencian nombre y apellido para el contacto. Entonces, pues hablaríamos de ID del código y del ID del cliente. De primeras, punto U de partida. Select código cliente, nombre cliente. Ojo, lo de siempre, estamos hablando de un listado de clientes. Dos clientes pueden llamarse igual. Entonces, en general, ahí siempre hay que tener en cuenta el código, ¿vale? Si no hay un unique, ante la duda, cuando se pide un listado de cualquier cosa, ante la duda, mejor poner la clave primaria que no ponerla. Vale, from clientes. Entonces, de primeras, yo con esto tengo, en cuanto ponga la conexión en su sitio. Vale. La tabla clientes no existe, ¿cómo se llama? Ah, sí que se llama clientes. Me está pillando case sensitive, ¿o qué? Clientes. Elegí, ah, espera, elegí la tabla que no era. Jardinería. La base de datos, perdón. Ahí estamos. Vale, entonces aquí tengo, eso, todos los clientes con su nombre. Es más, de hecho, creo que en este caso específicamente había nombres repetidos. Si mal no recuerdo. Si. Hay nombres repetidos, precisamente para tenerlo en cuenta ese tema. Bien. Atención a ese tipo de detalles, ¿vale? Esa es trampa clásica. La de nombres repetidos de negocios es muy habitual o de personas, ¿vale? Los nombres de negocios y de personas se repiten. Hay un montón de bares, barbudos o cosas de estas por España adelante. Clientes registrados con el total pagado por cada uno de ellos. Total pagado, ¿vale? Tenemos que ver cómo sabemos el total pagado de los clientes. ¿Con qué se relaciona clientes? Con pedidos, por un lado. Podríamos dudar en cuanto a que un pedido tenga un precio. Que de hecho, aquí ahora mismo no lo tiene. El precio estaría por despedidos. Pero hay una tabla específica de pagos. Entonces, si me está pidiendo lo pagado por el cliente, lógicamente será agrupar los pagos que tiene aquí este cliente. Bien, entonces, cada cliente con el total pagado por cada uno de ellos, puedo tener todos los clientes, hacer un join con pagos. La condición pagos P, clientes C. La condición es cómo se relacionan. Bueno, esto aquí. Pues el pago tiene el código del cliente. Se compone el código del cliente y un ID de transacción. Esto es un caso de debilidad. Con esto como atributo discriminador. Cada pago tiene un ID de transición dentro del mismo cliente. Entonces, tenemos una clave compuesta. Código cliente se llama igual que código cliente. Podríamos hacer on c.código cliente igual a p.código cliente. O en los casos en los que se llaman igual las columnas, se puede usar using código cliente. Que es lo mismo. Bien, entonces, de esta manera, junto con pagos, como puede haber clientes que no tengan ningún pago realizado, haré un left join para contemplar todos los clientes tengan o no pagos. Creo que la única dificultad de este ejercicio era ese. Detrás de cuenta del left. Y entonces, ahora, como un cliente puede tener varios pagos a grupo, por código cliente. Luego probaremos unas cosas, ¿verdad? Postgres, aprovecho ya para verlo comentando. Aunque haremos una prueba también, vamos a en algún momento meternos con ella. Postgres te obligaría, si no daría error, a meter también todo lo que vaya en el select por aquello por lo que se agrupa. En esto me gusta más el sistema MySQL, porque ya entiende que si agrupas por código cliente, como no va a haber el mismo código cliente para dos nombres, no hay mucha duda y no es necesario. Con que selecciones la columna con mayor granularidad, no sé si conocéis el concepto o si se entiende. Granularidad es como de grano, cuán divisible es algo. Entonces, digamos, nombre cliente se puede repetir. Yo puedo tener dos clientes con el mismo nombre. Si agrupase por nombre cliente, tendría un problema, porque esos dos los agruparía juntos. Pero si agrupo por el código, nunca voy a tener ningún problema, porque digamos, es la máxima granularidad. Es lo más que puede subdividir en filas. Vale. Entonces, con código cliente, en este caso llega. Agrupo por código cliente. Vamos a ver. Nombre cliente. Vale, y como agrupo por código cliente, después de hacer el join voy a tener que el cliente se va a repetir por tantos pagos como tenga. Y lo que quiero es agrupar esos pagos o contarlos. No, total pagado va a ser sumarlos. Entonces voy a sumar la cantidad pagada, que en pagos será la cantidad, atributo cantidad. Entonces sumo cantidad. Código cliente, como se usan las dos. Bueno, al usar el using ya detecta también, creo que también detecta la posible ambigüedad y no hay que especificar. Creo que con esto estaría y me faltaría solo el order by. Entonces, ordeno por cantidad pagada, pues por cantidad de mayor a menor descendiente. Y creo que con esto está. Tengo aquí la cantidad. De hecho, la cantidad ni siquiera me la pide, en realidad. Con... Podría meter esto aquí, ¿no? Me parece. No, igual no. En el group by... Ah, sí, 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 sí. Olvídalo. Entonces sí. Esto. Has total pagado. Vale. Creo que con esto estaría. Bien. Ah, un detalle. Claro, las que no tienen ningún pago realizado salen a nul. Para que, como es un total pagado, lo que queremos ver es una cantidad. Entonces podemos hacer el coalesce para que los casos que están a nul me los ponga a cero. Este es el caso típico del coalesce, ¿vale? Del uso para que estos nules tan feos se me los convierta, pues, en ceros. Y también, bueno, como son... Ah, bueno, son cantidades enteras. Entonces, en cantidad no está manejando... ¿Estos son decimales? ¿O son miles? Estos son miles. Está en formato... ¿El coalesce? ¿El coalesce? Sí, dime. El coalesce precisamente lo que hace es exactamente eso. El coalesce coge de lo que le pasas, devuelve aquello que sea, lo primero que no sea nul. Si yo le pongo un parámetro que es nul, otro parámetro que es nul, lo que pasa es que aquí estoy poniendo los literales, ¿no? Porque no estoy dentro de un select, pero esto podría ser, como es aquí, una variable que puede dar nul. Vale, yo si ejecuto esto, me de... Ah, con un select delante. Bueno. Si ejecuto esto, me devuelve cero, porque todo lo que sea nul, lo ignora. Tú puedes poner un listado de valores, y se va a quedar con el primero que no sea nul. ¿Entiendes? Entonces yo aquí, lo que le digo es... No, aquí lo que le estoy diciendo es, tú me muestras... Esto es una única columna. En esa columna me vas a mostrar siempre esto, salvo cuando esto es nul. Y cuando esto es nul, pasas al siguiente parámetro. Que como es un cero y nunca es nul, es lo que te va a mostrar. Podrías tener un segundo parámetro que también fuera una columna. Y cuando fuese nul, sería el tercero. Pero lo habitual es usarlo así con dos. O sea, esto, suma de cantidad, puede tener o un valor o nul, ¿no? Vale. Coaleste te muestra, de sus dos parámetros, el primero que no sea nul. O sea, te va a mostrar siempre este, salvo cuando este es nul. Que te muestra el siguiente. Que es un cero. Y ese, como el cero nunca es nul, porque es literal. Que es lo que pasa aquí. Aquí el nul está literal. Entonces, esto siempre es nul, esto siempre es cero. Pero aquí no, esto es a veces nul y a veces no. Claro. Bien. Ok. ¿Alguna otra duda de esta? Vale. Estoy pensando que voy a pasar y lo voy a solucionar directamente sobre respuestas para ya no tocar este. Y así cotejar, por si se me despista algo también, el de soluciones. Vale. Uy, quieto. Entonces, esta, este es el uno que hemos hecho. Vaya, por Dios. Y no copié la solución que era. Bueno. Da igual, esta creo que la tengo, esto está idéntico. Tengo el coaleste, como acabamos de ver. Tengo el using y dejé comentado que en vez de un using podría ser el on. Que ya lo expliqué. Vale. Bien, vamos a la segunda. Entonces, devuelve el nombre de los clientes que hayan hecho pedidos en 2008. Vale. Select, de nuevo, from clientes. Hasta aquí poco lío. Nombre. Nombre. Cliente. De aquellos que hayan hecho pedidos en 2008. Entonces, aquí nos vamos y vemos que clientes está la tabla relacionada con pedidos. A través del código cliente nuevo. Y esos pedidos tienen una fecha de pedido, fecha esperada, fecha de entrega. Vamos a entender, dicen que hayan hecho pedidos. Así que entiendo que es la fecha de pedido lo que tenemos que cotejar. Ahora, vamos a comprobar, entonces, esto se puede hacer de varias maneras. Primero, pues como siempre con un join. Tengo clientes, puedo hacer clientes join pedidos. P using código cliente. Que es la clave foránea del pedido. Entonces, el nombre del cliente. Un momento, me quedé volado. Vamos a ver. Pedidos, using código cliente. Así, decía el join, sí. Este join, por ejemplo, como solo quiero los clientes que hayan hecho pedidos en 2008. Solo quiero clientes que hayan hecho pedidos. Entonces, aquí es un inner join. Aquí no hay muchas más vueltas que darle. Y ahora, así tengo los clientes con todos sus pedidos. El mismo cliente se puede duplicar si tenemos varios pedidos. Como solo queremos los nombres, voy a hacer un distinct. Para que el nombre del mismo cliente no me salga dos veces. Y voy a poner la condición para que los pedidos sean de 2008. Entonces, where. Teníamos fecha pedido. Era el atributo, si mal no recuerdo. Fecha pedido. Y me pide el año. Así que puedo usar la función year, que extrae el año. Igual a 2008. Por ejemplo. Esta sería una posible solución. Jardinería. Vale. Tenemos ahí el listado de nombres. Y esto, si alguien llega aquí y no se acuerda de la fecha, tendríamos la alternativa, ¿no? Que sea fecha pedido, pues, mayor o igual que 2008.01. De que el 1 de enero de 2008, que es lo mismo, y que sea menor que, fecha pedido, menor que, pues, el 1 de enero de 2009. 2009.01.01. Por ejemplo. Que daría el mismo resultado. No varía nada. Y podríamos usar también un between. Ya no me rayo más porque están aquí ya las tres soluciones iguales. ¿Y el like se suele usar con bar charts, no con fechas? Si funciona, bueno. Pero no sería lo más correcto. Porque seguramente sea menos eficiente. Y no hay ninguna necesidad. Si tú estás usando una fecha, una fecha es una fecha concreta. No hay, no estás buscando la, pero bueno, sí. Like 2008 seguramente funcione, pero te está haciendo un castillo implícito. Bueno. Bueno. No me gusta. Seguramente la daría por buena, pero no me gusta. Dime. Sí. Ah, sí. Bien visto. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, 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 ¿no? Pues eso lo tenemos que corregir aquí. Vamos a ver. Estoy viendo... Vale, sí, 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 sí. Nombre cliente... Claro. O añado el ID aquí. O puedo agrupar por ID como parche. Pero es verdad que disting nombre cliente... A ver, lo lógico aquí es no complicarse y meter el código cliente. Metes el listing de las dos y ya estaría. Aunque no sea una columna que... Aunque no te lo pidan explícitamente, con esto solucionas. Porque agrupar sería contraproducente... A ver, agrupar sería innecesario porque realmente al final estás eliminando duplicados y para eso está el listing. Y tendría el mismo coste. Y la alternativa sería hacer una subordinada. Pero para eso ya la puedes hacer directamente desde aquí. Vamos a ver... A ver, yo el listing sí lo necesito porque un cliente tiene varios pedidos. Y entonces me va a duplicar al cliente varias veces. El problema es que si hago el listing solo con nombre, pierdo a los duplicados que no responden a que sea el mismo cliente, sino a dos clientes con el mismo nombre. Por eso meto el código cliente. Se podría parchear de otra manera, quitando el listing de aquí y haciendo un GROUP BY de código cliente. BY código cliente. Esto sería un posible arreglo. Porque agrupo por el código pero muestro el nombre. Vale. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo te agruparía, serían los pedidos agrupados por el código de la cliente. ¿Cómo? ¿Cómo? En este caso, además, es que no... No hay ninguno de los repetidos en esta consulta. Por eso tampoco, por eso quedo ahí. Pero ¿cuál era tu pregunta? Se me ha ido el nombre, perdón. No, 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 no. Vale. Decía... Entonces, esto podría ser un apaño, pero bueno, no os compliquéis, ¿vale? O sea, porque hay una columna de más en una consulta, si es porque responde algo de esto, es totalmente válido. Si queremos ser más puntillosos, puedes tener el listing y, a ver, siempre puedes hacer select nombre cliente from, cierra, abres y cierras y metes todo dentro de una subordinada. Y sacas solo ese atributo. No hace falta complicarse tanto, ¿vale? En este caso. Te pido devuelve el nombre, me devuelves el nombre y algo... A ver. Devolver lo que te piden más la clave primaria lo considero justificado siempre, ¿vale? En principio, devolver lo que os piden, pero más una clave, vale. ¿Ok? Y en este caso, precisamente, sería el caso paradigmático de cuando es necesario. Perfecto, muy bien visto. ¿Ok? Y luego aquí están las alternativas, ¿no? Las distintas alternativas de cómo filtrar también fecha pedido, between and... Bueno, aquí no sé por qué las mayúsculas da igual. ¿Qué he hecho? Ah, vale, no, esto es para ver el otro formato. La fecha se puede poner también así, sin guiones. ¿Vale? Como alternativa. Y ya hemos visto que el between es lo mismo que dos condiciones con el and. ¿Vale? Y esta, no sé si se diferencian... Ah, nada, y esto es lo mismo sin el join, simplemente con las comas y la condición en el where. Porque como es un inner join, se puede hacer también así. ¿Vale? Entendiendo que dos... Ah, y de hecho está aquí... Ah, pero está aquí con... Vale, vale. Sí, aquí ya hice lo que estaba explicando. Aquí ya se metieron dos... Hice dos insers para probar que dos jardinerías podían tener el mismo nombre. Y... Vale, ya tengo aquí las dos soluciones esas que os acabo de comentar. Ni me acordaba. Ni me acordaba. Vale. Realmente me gusta más lo del código. La voy a dejar como estaban para explicarlo. Y lo que voy es a poner... Voy a poner... Esta. vale, entonces lo dejo así porque código cliente en resumidas cuentas que aquí hay mil vueltas para el ejercicio 2 pero mi favorita sería esta realmente no me complicaría más, vale, metes la clave y ya está, el resto son darle vueltas necesariamente porque un group by realmente no es para eso y la subordinada pues ya es hilar muy fino va, si lo tengo aquí bueno me olvido que lo que explico ya está explicado pues aquí está claro, vale realmente bastaría con la subordinada entonces esta solución sería la que daría yo bien pues seguimos vale, mostrar los nombres completos juntos en la misma columna ah, decía mostrar los nombres completos juntos en la misma columna vale, esto era para obligar a usar el concat de los empleados que trabajan en España y cuyo primer apellido empiece por M entonces select pues nada concateno nombre completo bueno, ya estoy ya me estoy adelantando me vengo a la primero hay que revisamos que tengo efectivamente una tabla empleados la tabla empleados tiene nombre, apellido y apellido 2 que ese no es nulable entonces concateno nombre así es nombre apellido 1 apellido 2 con las comillas por en medio que esto también se puede hacer de otra manera en estos casos luego la probamos a ver si me acuerdo esto vale from empleados de esta manera ya tendríamos el nombre completo salvo en los que el apellido 2 sea nul que no sé si hay concatenas y más en caso de que los haya vamos por partes entonces aquí tengo esto todo concatenado aquí pues hay algunos de dos apellidos empleados claro los que tienen apellido no tienen apellido 2 no lo tienen a nul tienen un string vacío cuidado con esto podría darse el caso de que en vez de esto usemos nul y si hacemos eso vamos a ver que sucede no estoy seguro si simplemente lo ignora o pasa algo lo ignorará a ver un nul no lo va a meter ahí en medio donde donde estoy empleados el que le puse era François Fillon aquí no si bueno parece que no hay mayor problema con esta solución valdría si no siempre se podría hacer también un coalesce aquí convertirlo misma historia coalesce a string vacío por ejemplo si por lo que fuera hiciera falta en algún momento evitarse esos nules de todas maneras y además estaríamos dejando el nombre de todas maneras con un apellido con un espacio vacío al final vale ahora mismo todo esto no es problemático pero lo comento para que suene porque el día de mañana procesando strings o lo que sea por lo que sea ¿cómo se evitaría eso? también no sé si la hemos visto hay una función que es trim está también en Java y se usa mucho en lenguaje de programación y en PHP se usa mucho trim lo que hace es elimina los espacios a la derecha y a la izquierda de cualquier cadena de texto vale una cadena de texto para quitarle los espacios que tiene a los lados lo pasas por un trim por ejemplo con este coalesce y este trim me aseguro de que al final del apellido 1 no haya espacios vacíos vale de todas maneras no es así muy importante tampoco esta es la documentación bueno es importante que suene porque trim se usa mucho más bien en web pero bueno bien no haría falta en este caso no me voy a complicar tanto pero queda ahí explicado y otra alternativa creo que era no me acuerdo con cat con cat vs con cat vs funciona igual pero cuando vas a repetir digamos la cadena que sirve para encadenar la puedes pasar al principio como primer atributo y así no la repites entonces podríamos poner esto aquí y así nos devolvería lo mismo creo me sobra un paréntesis ahora vale vemos que queda lo mismo ¿no? de esta manera pues me ahorro un atributo simplemente un parámetro perdón vale bien entonces ya tengo los nombres completos de los empleados ¿ahí tengo que meter comillas simples o dobles? en mysql sí en postgres necesitas usar las simples por eso me estoy acostumbrando a cambiarlas porque ahora estoy empezando con postgres y en postgres las comillas dobles las usa para los alias para nombres de columnas si no te da errores vale entonces bueno como aquí aquí tolera las dos pero bueno supongo que si en postgres está así igual mejor hábito es empezar a usar las simples pero da lo mismo yo en mysql no me he encontrado ningún caso en el que en el que hubiese una diferencia entre usar unas u otras tampoco de los empleados que trabajan en España vale y ahora las condiciones empleados que trabajan en España y cuyo primer apellido empiece por M lo del apellido ya lo podemos comprobar no y esto aquí sí que sería un caso típico de like pues que empiece por M es like M y el el porcentaje para cualquier cadena de caracteres que venga después de esa M y lo de que trabajan en España and algo vamos a ver esos empleados empleados vale como saber donde trabajan supongo que por su oficina su oficina tiene un país entonces tendré que cotejar el país de la oficina de cada empleado entonces lo que hago pues puedo hacer un join con oficina puede ser un inner join porque si el empleado no tiene oficina pues puedo entender que no sé dónde trabaja no que trabaja en España no me va a cumplir la condición del where igualmente así que oficinas o supongo que será como siempre el using por cierto cuando usa el using hay que poner entre paréntesis el nombre de la columna la oficina es de un empleado no la oficina tiene varios empleados será código oficina entonces no no como es esto si ah si no me lo autocompleto código oficina vale estas otras las ventajas también de la cuestión de estilo de seguir el mismo patrón en como llamas a las cosas porque luego lo deduces no tienes que andarlo mirando eh código oficina vale y entonces eh un empleado va a estar en una única oficina y yo estoy sacando los datos del empleado así que por ahí no se van a duplicar una oficina si tiene varios empleados la oficina si se duplica pero me da igual porque lo que saco son los datos de el empleado entonces no tengo que preocuparme de distings o historias y lo que si compruebo es que país el país de la oficina pues sea y aquí tengo que ver aquí claro tengo que ver que le pongo a país para esto lo lógico es que hago una consulta de como de que tengo oficinas eh vemos que país pues viene en castellano parece siempre entonces podría poner un igual a España eh de primeras podría hacer esto vale lo de siempre evitar posibles cambios de servidor y problemas con charts que se lían quitar la ñ país like spa esto por ejemplo no puede tener sus ventajas en algunos casos para problemas con charts si queremos si tenemos una tabla más larga normalmente no no tan pequeña que se puede ver de una visual lo normal sería hacer previamente un select distinct país from oficinas y así veo los posibles países que tengo eh así veo los posibles valores que tengo vale para comprobar ¿no? porque podría haber el caso también si hubiese algunos en inglés con quitar la e el like me cogería los dos habría que comprobar ¿no? pero bueno podríamos mostrarlo también país para asegurarnos que no entre algún otro país que lleve spa dentro que no sé ahora si lo hay eh bien detalles de todas maneras bueno eso si lo es bastante fino normalmente si está bien diseñado y bien documentado pues ya está esto es otra este lío que tenemos ahora no sé si os acordáis cuando hablábamos de en qué ejemplo fue hablamos de que se podía crear una tabla para eh provincia país no que era para provincias o algo así eh supongamos que tú tienes algún eso algún pues eso que oficinas una empresa algo más pequeño ¿no? para trabajar pues en España y tienes un un atributo una columna provincia puedes tener la duda de qué tipo le pones si tienes un bar chart puedes tener el problema de que pues haya eso de que haya quien lo escriba de manera distinta o que se cometan erratas soluciones o un en un por un lado o una tabla por el otro depende de lo dinámico que sea si vas a si es algo en lo que vaya a haber cambios normalmente en provincias no suele ser habitual que tú estés insertando y quitando provincias ¿no? posibles entonces si es algo que va a durar en el tiempo con un enum puede llegar el enum se puede modificar al fin y al cabo si es algo que puede modificarse y quieres que lo modifique no sea el administrador sino usuarios o algo que cambie habitualmente creas una tabla de provincias entonces se puede hacer un insert cada vez que añadas una provincia ¿se entienden? ¿no? las opciones la idea es evitar el like en la medida de lo posible dime el enum en principio por lo que vi en MySQL tiene como máximo 255 habría que en caso de necesitar un enum más largo a ver no sé si es posible dependerá eso es el tipo de cosa que depende de cada sistema gestor de base de datos normalmente si necesitas más de 255 opciones en general deberías tener una tabla porque ya son muchas filas quiero decir entonces hombre un tipo predefinido con más de 255 opciones normalmente se sustituye por una tabla ¿puede que haya un caso en el que se ha justificado que no? puede ser que quieras crea un enum más largo no sé ahí ya pues algunos sistemas puede que te lo permitan otros no yo creo que MySQL no pero no sería cuestión de buscar en la documentación a lo mejor hay alguna opción vale bien esto pues aquí detallando vale primer apellido empiece por M trabaja en España vale con esto estaría entonces creo iba a decir algo más creo de eso pero me parece que no creo que está todo bien vale que se me olvida yo creo que ah vale sí bueno que se podría hacer de otra manera no sé si aquí lo tengo de más no ah bueno ah sí ya me acuerdo uno de los detalles es también podemos fijarnos ¿no? que el código del país forma parte del código de la oficina en la clave primaria entonces se podría comprobar también eso para más rigor entonces como tenemos así normalizado por si hubiese incoherencias que deberían comprobarse ¿no? pero esto no lo pido en el examen vale pero ya que lo estoy explicando aprovecho para explicar cosillas que son interesantes entonces podríamos poner que el país mantengo eso pero también por no perder alguno en el que el país se puede haber puesto mal o detectar posibles incoherencias ser más robusto podríamos meter código oficina joder like ah mira ya estaba metiendo yo las comillas dobles bueno like lo que sea guión es que es si nos fijamos esta como funcionan las mismas las que están en España es como tienen conformado el código vale si lo supiese y tal pues el resultado debería de la misma me falta el paréntesis daría por buena que se ponga solo esta opción o que se ponga solo esta opción vale si no especifico nada más en este caso lo más completo pues sería esto bien y volviendo entonces a ver países presentes aquí comento eso ¿no? para comprobar posibles errores y luego hago el concat pues creo que ya lo hice así ¿no? word país tal or esto aquí puse el igual a España bueno en lugar de la otra opción voy a copiar esta debajo y además así se ve el concat WS también si contemplamos que apellido 2 pueda ser null a lo que habíamos visto inserté uno nuevo ya un insert con null hice el trim y toda la historia pero sin embargo no era necesario y el concat W también está aquí nada todo lo explicado ya está aquí vale el trim el coalesce y el concat WS lo dicho cualquiera de las soluciones sería la daría perfectamente por buena vale no haría incluso no tengo aquí dejen todas el or pero no sería necesario vale con cualquiera de las dos opciones en principio sería válido bien ¿alguna duda hasta aquí? ok cuatro muestra todos los pedidos con su precio bien pues en principio tenemos una tabla de pedidos pues todos los pedidos aquí creo que había alguna duda por el hecho de vamos a ver jardinería pedidos vale no pedidos no tiene un atributo precio entonces ¿cómo sabemos el precio del pedido? pues lo lógico es mirando detalles pedidos aquí sí tenemos precio unidad tenemos que cada pedido se compone de productos tenemos la clásica NM pedidos productos que ya hemos visto mil ejemplos de esto y para cada asociación entre pedido y producto los productos que componen cada pedido están en una determinada cantidad y con un premio precio por unidad ya me matiza que el precio es el precio por unidad entonces voy a tener que para cada para cada fila de detalles pedidos multiplicar el precio de la unidad por la cantidad y agrupar todos esos productos sumándolos ¿sí? se entiende el algoritmo entonces pedidos join pedidos producto detalle pedidos perdón detalle pedidos dp pedidos p fin using de hecho los alias igual no hacen falta using código pedido serán supongo vale muestra todos los pedidos ya no me voy a meter ahora con el nombre del pedido luego lo vemos bueno sí código pedido muestro el código pedido y lo que hago es la suma entonces tengo que agrupar por código pedido group by código pedido lo que hago del yo lo que saco del join y ahora sumo sus precio precio producto será ahora no me acuerdo precio unidad precio unidad por cantidad por cantidad y con esto creo que está sí se entiende dudas precio unidad vale un momento puede haber pedidos que no tengan detalle de hecho creo que pasa es raro no debería eso es más bien un problema de diseño pero en esta tabla creo que pasa vamos a ver este el inner join me da 89 pedidos si hago un left join bueno ya vemos que hay algunos a nul vale hay pedidos que no tienen detalle esto es porque los ciencias se fueron modificando con el tiempo y tal no lo pediría vale en este caso no la asunción de que un pedido tiene que tener detalle en principio es razonable pero bueno no está de más estar alerta a estas cosas vale lo de siempre tener la mirada puesta un poco a la defensiva normalmente si hay algo de esto lo voy a especificar o quedará un poco más claro en este caso no era mala fe ehm en este caso te valdría si si ah esa es otra si estoy tonto si lo tengo aquí claro si con detalle pedidos llega si si me acabo de dar cuenta que esto pasa siempre me fui directamente esto es la esta es la parte mala de la regla esa de irlo haciendo por partes que a veces también si efectivamente como como un pedido no tiene un nombre y lo que tiene es su código que ya es la clave realmente con consultar la tabla de detalle pedidos ya está esto es tan sencillo esta era tan sencilla como esto vale ya no no sería necesario esto realmente ya tengo ahí esa solución teniendo en cuenta que hay pedidos que no tienen asignados vale aquí digo teniéndolo en cuenta vale pero si no en este caso ya es un poquito enrevesado pero bueno eh a ver no lo iba aquí no lo no lo tendría en cuenta a la hora de corregir eso no quita que lo deseable sería darse cuenta o comprobarlo vale que se te ocurra que pueda pasar porque una NM estas cosas siempre pueden pasar a no ser que haya unos triggers garantizando que no sea así bien eh no nada más ok vale pues una cosa que antes no venga vamos a pasamos al 5 listar las ciudades donde hay oficinas con el número de empleados que trabajan en cada ciudad eh a ver aquí alguna gente se me liaba con el enunciado esto es si se lee por segunda vez ya queda claro que es listar las ciudades donde hay oficinas ¿no? y a esas ciudades le ponemos con el número de empleados que trabajan en cada ciudad entonces primero vamos a ver ciudades donde hay oficinas select ciudad from oficinas supongo punto de partida diría yo que debe ser esto simplemente entonces todas las si todas las oficinas tienen una determinada ciudad ojo para bien lo de siempre puede haber ciudades con el mismo nombre en distintos países también no sé si lo tuve en cuenta se me está aburriendo ahora entonces bueno no estaría de más ahí tener en cuenta eso país ciudad aunque no lo piden por si se diera el caso que no es el caso en este caso curioso aquí hay esta base de datos la debió hacer alguien de Talavera porque me dio todo eso bien entonces donde hay oficinas con el número de empleados que trabajan en cada ciudad entonces pues esas oficinas hay ciudades repetidas hay ciudades repetidas tener en cuenta dos cosas dos posibles cosas partimos de esto pero por un lado podríamos tener dos oficinas en la misma ciudad y yo quiero el listado de ciudades donde hay oficinas si hay dos oficinas en la misma ciudad en principio aquí hago un distinct vale me estaba colando eso entonces una vez hago este distinct corro el riesgo de lo contrario que una ciudad esté en dos países y entonces al hacer el distinct aparezca una sola vez porque solo estoy mostrando ciudad es el mismo caso que teníamos antes con el código y el nombre entonces para evitar eso añadiría el país ¿se entiende? porque no podría hacer vale seguimos entonces yo hago el join con empleados empleados use using código oficina código oficina vale bien entonces ahora mismo tendría las ciudades todas las ciudades en las que hay empleados más bien las ciudades donde hay oficinas realmente pues esto no tiene mucha vuelta más que darle porque ya las ciudades están en la tabla oficinas entonces pues todas tienen oficinas todas las que contemplo y ahora con el número de empleados que trabajan en la ciudad en cada ciudad entonces lo que voy a hacer es un group by de este join que acabo de hacer group by oficina punto ciudad agrupo por ciudad y muestro hago un count de esos empleados de los empleados que va a ser podría ser un count asterisco directamente pero bueno empleado código empleado que realmente supongo que no me hace falta la clave vale cada ciudad con el código empleado como ya estoy agrupando por ciudad este distinct ya no pinta nada que era el distinct que en origen tenía el problema y es verdad que como ya como ya agrupo y como no hago un distinct por el mismo motivo podría quitar país porque en este caso sí que si una ciudad se llama igual en dos países sí me va a aparecer dos veces y bueno puedo ser que simplemente ya en el momento que me dé cuenta ya le añado la columna si la quiero vale quiero decir en cualquier caso no la pido vale pero lo podemos dejar así o quiero decir que con esto sería suficiente se entiende por qué no entonces cuidado lo que digo es mucho cuidado con el listing que es muy peligroso a lo que quería ir la conclusión final viene siendo esa que lo comenté antes sobre todo cuando se empiezan a anidar joins porque tú metes el listing en un momento añades cosas y no te das cuenta de que luego ese listing igual elimina duplicados que no quieres eliminar ahí es cuando hay que plantearse que las subordinadas facilitan mucho la vida volviendo al tema del width y demás bien es muy recomendable cuando te estás liando dejar de hacer joins y decir voy a ir haciendo voy a ir limpiando y creando mis pequeñas mini tablas primeras para llegar a la conclusión final bueno en cualquier caso en esta en principio con esto llegaría estos son los empleados por cada ciudad si hay dos oficinas en una misma ciudad igual porque las voy a agrupar juntas entonces este group by cumple las dos funciones agrupa los empleados de cada oficina y si hay dos oficinas en la misma ciudad igual porque no estoy agrupando por oficina estoy agrupando por ciudad así que no hay mayor problema pero bueno sed conscientes de las dos cosas porque a veces no vamos a querer eso a veces voy a querer mostrar agrupados los empleados de cada oficina junto con su ciudad imaginaos esa consulta por cierto por ejemplo si yo te digo aquí en vez de esto lista bueno eso si sería un poco enrevesado es un poco un poco verosímil ¿no? pero mostrar el número de empleados de cada oficina junto con la ciudad en la que está esa oficina eso sería muy a mala fe pero se entiende ¿no? si tengo dos oficinas en la misma ciudad necesitaría dos filas de la misma ciudad no es lo mismo que si agrupo por ciudad vale no voy a ser tan eso bien entonces esto es lo mismo ah ojo si cuidado oficinas sin empleados puede haber ciudades donde haya cero empleados aquí también tiene sentido el left join me olvidaba revisarlo puedes tener ciudades que estén registradas oficinas que estén registradas de hecho creo que es el caso con Vigo me parece creo que entonces si tiene sentido el left join incluso diría aquí ah bueno el count ya te pone un cero no hace falta un coleste pero si efectivamente Vigo tiene cero y eso y eso si que lo metí a posta vale que me despistaba yo ahora ojo en este caso siempre que hagáis la práctica siempre que lleguéis a un join en el momento lo hacéis y después pensad vale cabe la posibilidad de tal y ante la duda mejor poner un outer join que no ponerlo que de de darse cuenta de tener información mejor que sobre que falte bien entonces aparte lo puse específico listar las ciudades donde hay oficinas con el número de empleados que trabajan en cada ciudad pero listar todas las ciudades donde hay oficinas no donde hay empleados donde hay oficinas bien 6 muestra código nombre y gama de los productos que nunca se han pedido empleado jardinería vale entonces productos tengo una tabla de productos me piden la gama también que está por aquí que no tiene que directamente su clave porque tampoco hay un nombre podríamos buscar la descripción pero bueno si hacemos un esto si entramos en ella vemos que la gama directamente ya tiene un nombre descriptivo como clave entonces no digo esto porque cuidado aquí no sería necesario realmente consultar esta tabla porque ya tengo aquí la clave foránea y la clave foránea ya es descriptiva entonces no necesito esta tabla productos con gama y me dice donde estoy aquí producto código nombre y gama todo esto está en la tabla de los productos y la única dificultad es que nunca se hayan pedido entonces select bueno esto lo voy a copiar que acabo antes lo dicho lo que está en el select no from productos vale y ahora que productos quiero los que nunca se han pedido como sé cuáles nunca se han pedido consultando detalles pedidos para ver que productos no están presentes en esta tabla entonces lo más sencillo aquí es hacer un where el código producto este nothing y aquí hago subordinado un select código producto from productos pedido que esto es pedidos detalle ¿no? pedido detalle pedidos y en principio con esto estaría salvo sí porque este select no puede devolver nules que eso en la 8 ya veremos que pasa bien entonces creo que con esto estaría me parece repasando código producto nombre y gama no código producto de productos aquí esto estaría bien en principio y tengo 129 soluciones que diría aquí no aquí no con distinct el distinct lo puedo meter en el join no aquí no en la subordinada si tiene sentido pero da igual ponerlo que no ponerlo a ver el motivo por el que lo pongo probablemente el optimizador lo dejo igual pero en principio ¿qué sucede? esta consulta va a devolver duplicados porque el mismo código está en distintos pedidos ¿no? vale cuando yo hago el nothing por debajo él lo que va a hacer es para cada fila de esto va a comparar ¿es código producto igual a lo primero de aquí? or ¿es código producto igual a lo primero de aquí? or no va a comprobar todas para que sea un not in de hecho más bien tiene que ser código producto distinto del primero and código producto distinto del segundo and entonces ¿qué pasa? cada una de esas son ciclos de reloj si hago el distinct primero ya elimino duplicados y probablemente la consulta así sea más eficiente vale es el único motivo no es necesario ponerlo el resultado es válido igualmente creo que es mejor así también digo a ver lo voy a explicar así digamos que entre esta y esta hay dos veo dos opciones no sé cuál es tendría que testearlo o tardan lo mismo o si alguna es mejor va a ser la segunda es el motivo por el que lo hago vale puede que sea más eficiente si está bien diseñado el optimizador ya él se dará cuenta y ya meterá ya lo hará automáticamente con el distinct vale entonces simplemente es por eso bien entonces tengo esa solución y luego se podría hacer también con joins pero bueno como siempre en general siempre que tenemos esto estos son los casos que bueno a mí el in y el not in pues me facilitan bastante la vida para pensarlo a veces más fácil así con joins es la misma historia pero lo que haces es pues directamente en vez de esto ¿no? haces un join con detalles pedidos ¿qué pasa? a ver cuando es un not in sí que no tiene mucho sentido porque ¿qué pasa aquí? si yo hago primero esto sería using puedo seguir el razonamiento típico de necesito detalles pedidos aplico un join entonces aplico un join con código producto debe ser sí código producto vale eh llego hasta aquí y ahora me doy cuenta de que un inner join lo que me va a sacar es precisamente aquellos productos que están presentes en detalles pedidos justo esos porque cuando código producto es nul en este caso no porque sea nul porque esto es una NM o sea cuando el producto no está en detalles pedidos ese producto no aparece en el resultado de esta consulta y yo quiero justo esos entonces tengo que hacer dos cosas primero tengo que cogerlos todos con el left join tengo todos los productos estén o no en detalles pedidos y ahora tengo que eliminar aquellos que están aquellos de los que aquellos que se han pedido y quedarme con los que nunca se han pedido o sea los que acabo de añadir con el left que no estarían en el inner si a ver por eso digo así como a ver en general lo dicho todo se puede hacer con un join si es la forma más tradicional y es importante aprender los joins y no esquivarlos pero bueno en el caso de link y las subconsultas en el set hombre yo en este yo en este caso yo también lo haría así no te vas para qué complicarte la vida pero con un left join sería así tendría así tendría todos hay que entenderlo de todas maneras y sí que tendría que eliminar ahora aquellos donde pues el código detalles pedido punto código producto que no sé si con el using puedo hacer esto si no podría consultar otra columna realmente pero yo haría esto is null entonces así me quedo justo con los que después de hacer el join código producto ojo del lado de detalle pedidos es null porque este código producto del lado de productos no va a ser null va a ser null del lado que no está el outer join esto se entiende si no esto es interesante que lo lo hago por partes a ver vamos por partes aquí yo aparto de esto vale tengo código producto nombre gama del producto vale bien vamos a hacer lo clásico de ponerle aquí vamos a olvidarnos del using vamos a hacerlo con un on para que se entienda porque aparte ya digo que no sé si con el using un momento además déjame confirmar que esto funciona bien antes de nada aquí tengo 129 y con esta tengo tengo un problema ¿cuál es? desintacto la coma esta vale sí funciona sin embargo aquí si hiciese P y a esto le pusiese P aquí bueno no me sale ninguno directamente claro lógicamente porque ninguno es null vamos a ver por qué pasa esta diferencia de P y de P porque ahí el código de producto lo estás cogiendo de pantalla tabla de productos y todos los productos tienen un código ¿no? claro y por qué cuando pongo DP no es no es así porque ahí se refiere a los pedidos ¿no? a la tabla de talles pedidos en la que no están presentes todos los productos son los que se ponen a null por el left join los que se ponen a null es básicamente todas las columnas que yo traigo de este lado de la tabla se ponen a null cuando no hay correspondencia a través de esta clave foránea que es lo que me aporta el left join si yo tengo un join va a dar igual que use uno u otro porque el using me garantiza que van a ser idénticos porque los nules en el inner join se eliminan siempre se tiene que cumplir estrictamente esta condición no es así cuando hago el left join porque aquí sí que voy a tener de este lado el código producto de productos va a estar siempre porque meto todos los productos pero el código productos de detalle pedido a veces va a estar a null para aquellos productos que no están presentes en esta tabla y que fueron añadidos por el left join ¿claro? ok vale, entonces lo dejo ahí bien estas serían las dos soluciones vamos a ver si se me escapó algo aquí aquí están detalladas bueno, aquí por ejemplo como cuadro que hice el join al revés lo puse con un write para que se vea bueno, así también vemos un ejemplo con la diferencia con el on que no tiene mayor importancia y ya está chao bien, vale realmente using el on ya está visto no le voy a dar mucho más vuelta código pedido ah, lo único aquí detalle claro, aquí compruebo código pedido sí, sí que es distinto voy a hacerlo así para matizar esto vale rehecho me gusta más así en realidad con código producto para dejar claro ese tema vale ¿se entiende? ok bien 07 uy ¿qué he hecho? aquí y esto fuera y esto fuera vale y esto fuera ok la 7 venga aquí se empezaba a complicar un poquillo creo devuelve el listado de clientes con el nombre primer apellido teléfono y extensión de su representante de ventas de aquellos clientes que no hayan realizado ningún pago vale, vamos por partes listado de clientes entonces estamos en un select from clientes vale de esos clientes voy a sacar pues nombre primer apellido teléfono extensión si voy a ver aquí bueno empiezo a poner cosas no, pues venga el código no sería necesario me pide el nombre nombre cliente listado de clientes con el nombre primer apellido teléfono y extensión de su representante de ventas o sea con todo esto del representante de ventas es verdad que los enunciados de base de datos a veces se usan algunos sintagmas ahí un poco complicados que te la lían pero bueno con una segunda lectura ya se entiende entonces tenemos nombre de clientes o con el código por el mismo problema de siempre código cliente por si se repiten es el listado de clientes vale y ahora representante de ventas vemos que nos venimos aquí buscamos que es el representante de ventas bueno pues buscando por aquí vemos que hay un código empleado representante de ventas y eso y que está que referencia lógicamente no a pedidos ni a pagos pues a empleados hay un empleado que es el representante de ventas código empleado va a ser la clave primaria a la que esté referenciada código empleado representante de ventas si tenemos alguna duda se ve el script pero sería eso bien entonces aquí haríamos vamos a unir clientes con empleados podemos hacer aquí un join con empleados en con que condición pues con la condición entonces de que el cliente su código de representante de ventas sea igual al id del empleado que sea vale ya tengo el join en este caso aquí tiene sentido que haga un left join un right join quiero listado de clientes con su representante de ventas lo tengan o no lo tengan sé que es nullable el representante de ventas sí no es not null así que puede haber eso puede hacer que haya algún cliente que no tenga representante de ventas por eso aquí tendría que poner entonces un left join vale si fuese null aquí volvemos a lo importante de mirar que las claves sean null o no null que es lo que se corresponde con aquellos mínimos 0 o 1 que habíamos enfatizado en el primer trimestre entonces vale tengo un left join así tengo todos los clientes y ahora saco los datos de su empleado si lo tienen si no pues me lo pondrá null aquí tampoco tiene bueno podría hacer un coalesce pero vale nombre primer apellido entonces empleado punto nombre empleado punto apellido uno aquí empleado puedo ver que si intento meter un teléfono me va a dar error porque los empleados no tienen un teléfono tienen una extensión ¿por qué no tienen un teléfono? porque los empleados se agrupan en oficinas y lo que tenemos es el teléfono de la oficina y la extensión del empleado me pide la extensión lógicamente la extensión lo lógico será mostrarla después del teléfono entonces tengo que sacar ese teléfono ¿cómo lo hago? pues con otro join para sacar los datos de la oficina como tengo como atraigo un left de antes debería mantener ya el left ya solo por eso ya no me rayo mucho más y hago otro left join con oficinas o la condición using código oficina que es el que vincula oficina con empleados ¿sí? vamos a ver a ver si lo estoy viendo bien claro pero yo lo que estoy mostrando es el listado de clientes fíjate si yo tuviese el listado de empleados con sus clientes tengan o no clientes sí haría un left join hacia empleados no el outer join yo cojo todos los empleados con sus clientes los tengan o no entonces hago un left join aquí y luego saco algo de las oficinas y aquí el left join es irrelevante a este porque es otro pero no es el caso yo estoy haciendo clientes con empleados teniendo todos los clientes yo muestro todos los clientes hago el left join hacia aquí esta es la parte izquierda con los datos de su empleado sí lo hay y luego lo vinculo con la oficina vinculando empleado con oficina en caso de que ese empleado tenga oficina entonces si yo aquí hago un inner join afectaría a las filas que he construido previamente con estas dos porque esto se relaciona con este código oficina este código oficina va a estar a nul para aquellos que vengan dados por el left join entonces no se va a vincular ninguna oficina y esas filas las perdería claro el rollo sería si oficina estuviese vinculado por aquí con cliente entonces sí ahí sería distinto pero en este caso es una relación en cadena el left join es entre esto y esto y seguidamente es esta en la que estoy añadiendo nules la que vinculo como oficina entonces aquí sí tengo que arrastrar el left join guay bien lo comprobamos de todas maneras ahora no, no, no no, pero no está de más también ahora por si acaso vale de oficina sacamos el teléfono y volviendo a empleado podemos sacar la extensión y vale y me faltaría lo de que no hayan realizado ningún pago por ahora por partes puedo probar esto vale no conoce e.id sigo con el id la costumbre código empleado uy, quieto vale ahí estamos esto tiene tengo 37 filas si pongo este left join me imagino que perderé algunas bueno pierdo una que debe ser pues no sé la verdad será el único representante que no, espera eh que será será un será el único cliente sin empleado me imagino si a ver vamos a echar un ojo cuál es el motivo de esto voy a quitar espera no estoy mostrando yo demasiadas cosas nombre no bueno código nombre de cliente nombre extensión ah no al contrario estoy mostrando lo que me interesa no es esto sería código cliente código empleado código representante de ventas vamos por partes código empleado vamos a ver vamos a ver donde están los nulos para entender que está pasando aquí aquí pues si solo es el 39 el 39 es el único empleado que tiene a nul su código de empleado representante de ventas lo que decía porque comentabais que había más vale vale pues ahí tienes el caso tal cual el caso que decíamos entonces este lo que hace es perder este porque precisamente este código oficina está nul entonces no lo vincularía con ninguna oficina ni perderíamos ese vale bien entonces esta parte está y me falta añadir que sean aquellos clientes que no han realizado ningún pago esto puede ser una condición where ese código cliente in no not in en aquellos que hayan realizado pagos entonces hago not in select from pagos código cliente selecciono código cliente from pagos y de nuevo misma historia puedo poner distinct por el mismo motivo que antes no sería necesario tampoco y con esto filtro aquellos códigos de cliente que no estén aquí y me evito hacerlo con un join que también sería perfectamente válido claro ahí estaríamos vale si no me equivoco pues esta debe ser si de hecho es la única solución que tengo en este caso extensión le añadí el código de oficina por algún motivo supongo que sería simplemente para explicar lo que estaba pasando que esto no es necesario rw extensión es lo que le llamé empleados por representante de ventas vale y todo está igual lo dejo así y lo único vale en lo que queda convertimos esto a joins y para la próxima y el próximo de mañana ya seguimos con con la otra para convertirlo a join lo de siempre este código cliente en vez de meterlo en el web podríamos hacer aquí otro join en este caso este caso si que va a cobrar otro lado ves este caso por ejemplo ahora estamos con pagos lo estamos relacionando con pagos y pagos si que está desde clientes entonces aquí yo no tengo que preocuparme aquí hago otro join me dice lo que pasa es que son claro lo que pasa es que tengo que hacer el left join por lo de siempre son los que no han realizado pagos volvemos al problema de antes que en este cuando es un cuando es un in tiene sentido cuando es un not in queda raro aquí tengo que hacer el left join para quedarme tanto con los que tienen pagos como los que no y luego quitar los que sí porque si hago solo el join me quedaría solo con los que tienen pagos entonces hago el left join con pagos using código cliente y elimino where pagos pagos punto código cliente is null me quedo solo con los que sean null y si no me equivoco para acabar rápido creo que este tenía estos 19 y este pues no cambia nada esta sería la alternativa claro pues ven que hasta allá seguimos si